A unas breves, unos breves datos personales de quienes harán su lectura esta noche. Siempre decimos breves y siempre hay mucha actividad y mucha creación y mucha educación en el sentido de la universidad y todos estos elementos que hacen que las obras de vida sean un poco más largas unas que otras. Ciro Edgardo Cortés Villegas. Voy a leerlas todas porque vamos a hacer una lectura en ronda para hacerla un mensaje y luego viene el documental de la poeta Oramosa Cortés Amador sobre Jorge Isabel. Ciro Edgardo Cortés Villegas. Nació en Santander, Cauca y vive en Santiago de Cali. Administrador de empresas de la Universidad de Santiago de Cali. Allíster en administración industrial de la Universidad del Valle. Estudio de lingüística en la Universidad Libre. Catedrático de varias universidades. Profesor titular de la Universidad Libre de Cali. Tecano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Libre. Secretario General de la Universidad Santiago de Cali. Tecano de la Facultad de Administración y Contaduría de la misma universidad. Actividad literaria. Ha publicado el libro Poemas de la Inclemencia Editorial Friva. Elocuencia del Silencio Poema y el libro de ensayo El Hombre de Realidad Viviente. Su obra ha sido publicada en diferentes autologías. Es miembro y asesor general de la Fundación de Poetas Vallecaucanos. Ha obtenido una cantidad de reconocimientos académicos en las universidades donde ha estado vinculado, leeré algunos. Junio 2 de 2006, la Universidad Libre lo contemora con el botón de oro por su labor académica durante más de 30 años. La Sanrea Departamental del Valle del Cauca en el 2005, resalta como ilustre vallecaucano por su labor académica literaria. Abril del 23 de 2003, la Universidad Libre le otorgó mención de honor por su producción intelectual y aporte académico. Septiembre del 2000, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables le otorgó mención de honor por su producción literaria. Noviembre del 1996, las directivas nacionales de la Universidad Libre le otorgan el libro de oro y el reconocimiento a su calidad de cofundador de la Facultad de Administración y Contabilidad de la seccional de Cali. Adela Guerrero Collazos. Riosucio Caldas, licenciatura en Educación Universidad Saveriana y Filosofía, Santo Tomás, Bogotá. Magíster en Educación de Adultos, Universidad de San Buenaventura, Cali. Fundadora y vicepresidenta de la Fundación de Poetas Ruella Caucanos. Reconocimientos, mención de honor, Premio Mundial de Literatura, Aguas Verdes, Perú. Nominada al Premio Mundial de Poesía, Fernando Rielos, diferentes oportunidades, tanto en España como en Roma. Premio al relato, más corto del verano. Concurso Internacional Francisco Garzón Céspedes, Madrid, España, al cuento del Nunca Acabar. Primer Premio, Concurso Literario Internacional de la Universidad Buenaventura de Poesía. 2005, Gran Premio, Concurso, Ediciones y Embalaje. Premio, Cuento, Viaje a lo Invisible, Nueva Acrópolis. Libros publicados, 1977, en la mañana de los pájaros. Ceremonia de la Luz, Poemas, Orilla de Tiempo, 2005, Desde mi Ventana, Ediciones y Embalaje, 2006, Reflejos, Cuentos, Ediciones, Cuando a mi Puerta Llega, Universidad del Valle. Ha participado de diferentes antologías, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora Rosa Cortés Amador, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Bibliotecaria de Mineducación, miembro fundadora de la Fundación de Poetas Vallecaucanos y Tesorera de la Entidad. Distinciones, invitada al Nuevo Encuentro Internacional de Mujeres Poetas México, 2001. Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de Poesía, Quinta Edición, en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Primer puesto en el concurso de poesía, Adolfo León Rengifo, 1986. Primer puesto en el concurso sobre la vida y obra de Jorge Isaac, INEB, 1978. Obras publicadas. Poemas con la tiza en el corazón, octubre de 2009. Facetas desconocidas de Jorge Isaac, el humanista polémico, 2005. Ritos eléctricos, poemas de ruidos y fantasmas, 1999. Poemas cósmicos y nucleares, 1993. Danza colombiana, 1998. Se encuentra en varias antologías a nivel nacional. Bueno, voy a tener dificultades con la hoja de vida de Dora, porque Dora la ha traído a mano y no le entiendo la letra, Dorita. No sé si alguna ahora actú. Bueno, pues sí me da mucha pena, pero en este instante no tengo computador. Por eso está Dora Inés Marín, oriunda de Finlandia, Quindío. Estudio Arte Dramático. Ingresada del Instituto Departamental de Bellas Artes. Literatura en la Universidad San Buenaventura. Bibliotecología en el Ibarra. Obra publicada, versos locos o poesía en el camino de la vida. Libros inéditos. La fuga del silencio. Diario resplandor. Después en el atardecer. Olleto, divino niño, un jardín de súplicas para ti. Dora Inés es cofundadora de los Encuentros de Música Antina Colombiana en el Queremán Dama. Dirigió la Biblioteca del Instituto Departamental de Bellas Artes por espacio de 23 años. Y a propósito, aquí no lo tengo, pero por esa labor, pues, tuve unos reconocimientos. Cuando lluvó en la fundación del grupo de fíciles, Titirindeba. Asimismo, programó actividades poéticas con estudiantes y poetas de la ciudad. Participación en los Encuentros de Mujeres Poetas en Rondanillo. Su obra ha sido publicada en revistas y otras publicaciones. Fue miembro activo del Consejo Cultural Departamental. Pertenece a la Junta Directiva de la Fundación desde sus inicios. Un dato que me faltó, que para mí es muy importante. Porque participé en la misión arquidiocesana con motivo de los 100 años de la arquidiocesis de Cádiz en vallas parroquias del Valle y de la ciudad. ¿Es agredora de patrimonio? Ah, agredora también, claro. De todas maneras, aunque te pasen cosas, pues uno es uno.